Los saludamos ahí para todos los paisanos que se encuentren en los Estados Unidos Y gózale, gózale, gózale paisanos Puro encuentro musical desde Planteada para ti Y gózale, gózale al estilo de un agente de parte de su servidor de Gibralde Jesús López Gómez Y espero que sea completo agrado para todos ustedes Y los saludo ahí para mi compa Mario, también ahí para el profe Gustavo Y también a toda mi familia que se encuentren allá en Chiapas Saludamos ahí para todos mis compañeros del grupo Y puro para adelante Sin miedo al éxito Y gózale, gózale, gózale bonito mis paisanos Y desde Planteada para ti De Z D Y son li Eso Y nos saludamos ahí para todos los compañeros músicos Y nos vamos con todo sin miedo al éxito Y gozale, gozale, gozale paisanos Y muchísimas gracias por sus apoyos Por apoyarnos con nuestra música para todos ustedes Y recuerden que asistimos a cualquier tipo de eventos sociales Ahí estamos a su servicio Asistimos a cualquier tipo de eventos con escenario, iluminación Ahí estamos a su servicio para todos ustedes Búsquenos o contáctanos por teléfono